Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? ¿Persi? 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho eso? Déjame, déjame, suéltame, déjame en paz, ¿quieres? Lo siento Lo siento Lo siento No quiero volver No quiero volver Oye, caragura Esto no puede seguir así, peé Oye, caragura Esto no puede seguir así, peé Oye, no se ha malo, pe, está poco sabucido Oye, 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 hablando en serio, pe, caragura Ya, pe, me está uniendo la espalda, peé A mí también me duele, leo Y mira, ahí hace aso, mamá Mira ese aso ¿Cómo lo mueve? Se levanta fresca, ¿no? Como una lechuga ahí Sí, peé, bien abusivo, eh, peé Mira, tu prima está bien rica porque está... Ya, ya, ya Pero tampoco, tampoco, sí o no, peé ¿No querías pedir la cama? Ya, peé Ya, peé, peé, caragura Oye, si le pido, ¿qué oye? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya pensé que lo voy a ir, pe, hace rato Oye, hay mucha finta, ya Oye, ¿sabes qué, Juana? Dame rayado, peo Ay, chicos, no me habías dado cuenta que ya estaban así despiertos Pero se han preparado su desayuno ¿Por qué? Ay, sí, unos ricos frejolitos ¿Frejol? No sea mala, pe, prima ¿Cómo vas a comer frejol? Eso ya es muy violento Lo voy a hacer en la tarde, ¿sí o no? Oye, 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 oye Nada de quejarse, ¿ah? Ustedes deberían agradecer a Dios que tienen algo que comer Y a ti bastante falta que te hace Y vayan acostumbrando, o sea, porque desde ahora van a comer menestra todos los días Ahora se ha visto Ahora sí ya me voy, me voy al mercado ¿Al mercado, prima? ¿Para qué va? Ay, ¿para qué va a hacer, pues? Para comprar, para cocinar Ay, ¿qué? ¿Para cocinar? ¿Ah, sí? ¿Para almuerzo? Ay, y si me alcanza, hasta la cena la hacemos Ese es mi prima Juana Ay, qué cariñoso, mi prima Así da gusto cocinar para ustedes Un latito, un latito Ese es mi prima Juana, qué rica Ese es mi amigo el nene Oye, deja de pegar a tu amigo Deja de pegarle, ¿ves? ¿Qué te pasa? De mano larga eres tú, ¿no? Pobrecito, soy chiquito, le va a doler su cabecita Pobrecito Ya, ya, cálmate, cálmate Te estoy viendo, te estoy viendo ¿Qué te pasa, tío? Ah, no, pero ya, prima, hay otro tema, pe Ay, mi prima, ¿sabes qué? Hoy no te vas a gastar toda tu platita, prima Eso me preocupa, pe, pe, me da pena, pe Ay, qué lindo que es mi primito Pero tú no te preocupes Porque yo tengo unos ahorritos Es más, yo estoy pensando en buscarme un trabajito, ¿de? Ah, chévere, claro No, 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 no Oigan, ¿sabes lo tienen hambre? ¿Qué esperan a tomar su desayuno? Ah, sí Pero eso sí, me lo dejan todo bien lavadito Bien limpiecito, bien sequito, ¿ah? Ah, no te preocupes, prima En su sitio Sí, sí, sí Eso todo lo va a hacer el nene, nomás digo yo Ah, sí, 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 sí Este, también te voy a atender la cama También, también ¿De verdad? Sí Ay, gracias, nene, muchas gracias Bueno, yo los dejo, me voy al mercado Porque si no, no, ché Chao, prima Anda, nomás prima, anda Cuidado con los lobos Cuidadito por ahí, ¿ah? Ay, qué rico Gracias, Diosito Perseja, eso Tus manos tienen que descansar Si puedo Está bien Solo quería ayudarte Toma esto Está un poco feo, pero bueno Gracias No haces un pan, por favor Claudia Te prometo que Que lo de anoche no va a volver a pasar Pero si yo Déjame terminar Nunca más me vas a volver a ver así ¿Eh? Que lo sé, estaba como loco, ya sé Pero nunca más va a volver a pasar Y por favor no vuelvas a preguntarme sobre eso Pero Me quiero olvidar ¿Me entiendes? No te entiendo Pero no te preocupes Si quieres olvidar ¿Ya pasó? Empecemos de nuevo Y hablando de empezar Tienes que ir a trabajar Yo voy más tarde Porque tengo que ir al ginecólogo Primero tengo que ir a mi jato Para enviarme la ropa Te veo después de la chamba Sí Pero primero Con eso aguanto hasta la noche Búrrete Vas a llegar tarde No quiero Si te he visto suplicar Un rato encerde y transpirar Pidiéndome a gritos que te salven Ay, Pordenito, gracias Preciosa Te salió de ser un angelito Ay, ay, me habla a mí A ti te lo digo Ay, qué galante, casero No me llevas nada ¿Qué me puede ofrecer? Te ofreco lo que gustes Tienes ancochayito Tienes pitricito Ay, está un poquito carito No te preocupes por el precio Yo tengo un precio especial para ti Ah, entonces me da un kilito de sancochado Espero que parezcan dos, ¿ah? No, te guardo dos, te guardo tres Ahí está, perfecto Un sancochadito ¿Qué cosa quieres? Sancochado, sancochado ¿Qué haces a preparar? Un sancochadito con su yuquita Ay, mamita Ay, caserito Ay, coserito Me ha olvidado mi plata Ay, mi monedero Soy Juanita Yo me llamo Juanito Ay, qué coincidencia Ay, entonces usted me lo apunta Y yo le traigo después el dinerito Yo no fío Pero por sí lo hago Ay, qué galante, qué amable Dime rapidito Que me tengo que ir a cocinarle a mi primo Mira Ay, caserito Gracias Está buenazo Me lo apunta toditito Como si fuese un kilito Ya quedó usted, ¿ah? Echa por medio No te preocupes Ay, por medio Mejor todavía Mañana regreso De toda manera De toda manera Yo te espero Ay, muchas gracias Caserito, Juanita Ay, ay, qué galante Chao, guapo Gracias 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 ¡Ay, carraquítica! ¿Qué bufuelas que son estas? Yo debería estar en la portada Ay ¿Y si me presento? Ay, por acá debe estar en la dirección Seguí un ratito nomás ¿Ya? Sí ¿Ya desayunaste? Sí, gracias Por si te interesa Tu padre está mejor Lo llevé a la posta Y Le rompiste la nariz Y dijo ¿En qué estabas pensando? Tú no puedes comportarte así Es tu padre Y le debes respeto Aunque no quieras aceptarlo Además somos una familia Y tenemos que estar unidos Tu hermana no vino a dormir La pobre estaba muy asustada Y cómo no Con esa reacción del loco Que tuviste Yo no he criado un hijo así Tú eres un buen muchacho Dime ¿Qué es lo que te está pasando? Tranquila viejita Tranquila Ven Mira Yo no quiero darte problemas Solo espérame un tiempo Para juntar algo de plata Y me voy Me consigo algo barato Por acá cerca El viejo y yo No nos entendemos De repente Ustedes van a estar mejor Si yo me voy Dios mío ¿Pero qué hice mal? ¿Por qué no pueden vivir en paz Tú y tu padre? No es mi padre Mira Yo siempre te voy a ayudar Siempre Pero no me pidas Que me quede con los brazos cruzados Cuando veo que te pega Eso no Eso no No puedo Hijo Hazlo por mí Ve y pídele perdón Hijo ¡Hala! ¡Hala carabra! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado? Percio Un pequeño accidente No Seguro que es tu barro ese Que tienes un sabancal Y se lo ha reventado Ya, ya, ya Ya carabra Ya No Percio Vení a buscarte Porque ¿Te acuerdas que nos permiten una cama? No No sé si podías darnosla Porque estamos bien necesitados La verdad Se puede Pero ¿Se están moviendo? ¿Están buscando chamba? No, claro Todos los días Justo tengo unos documentos Que quería que distribuyan ahora ¿Creen que puedan pasar por la oficina? Ya, Peche ¿A tu oficina? A la oficina Ay, entonces voy a hacer que Caradura se vista bien, Peche o no Adecuadamente, Peche o no Ya, pues Los espero en la tarde, entonces Ya, Perci Ya, y nos vemos Chao, Perci Uy, ahora sí comienza nuestra carrera de ascensores de bolsa Eh, asesores, no ascensores, soy Ah, no corregas tus mayores Pa' bien, te vas a vestir adecuadamente, ah Y te vas a peinar bien, ya Con esa peluca de bruja que tienes Ya, Peche ¿Qué? Y tú lávate las patas, Peche Que eres de contrarresina Para ir a la bolsa, Peche o no Me estoy lavando, Peche ¿Qué te pasa? Shh ¿Qué tienes? ¿Qué? Oye, ¿ves? Me está oliendo tus patas, oh Qué cochino eres, oye, nene No, 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 no No, 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 no No son mis pieses Lo que pasa es que Es que eso fregolet de tu prima, Peche Me ha caído un poquito mal Oye, ¿qué? Oh, no, 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 no Así no juega Perú, Peche No, 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 no No, 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 solo Este es solo, me voy a otro lado No, no, no te pases, Peche 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 No, no te pases, Peche Ya van Ya Hola Hola ¿Pero no llegaron más momentos? Más o menos ¿Estás solo? ¿Ves alguien más por acá? No, oye, qué tal cara Parece que tu nueva novia ni se preocupa por ti Oye, no estoy de humor, de verdad Tengo que terminar una monografía de Rivera de 40 páginas Estoy en la página 8 Pero es Ribeiro, pues Ese es tu fuerte Eso lo puedes escribir al toque, ¿no? No necesariamente ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la chamba? ¿Ya eres famosa? Poco a poco, ¿no? Ya me están dando mejores comisiones Pero estoy esperando esa noticia La que me lance La que me haga conocida Y después mi programa propio Pero bueno, todo con paciencia, ¿no? Sí, sí, sí Y despegnate, oye Qué bueno, qué bueno que te vaya también, de verdad Oye, perdón, no es que te quiera votar Pero tengo que terminar esto Así que mejor No, yo venía a invitarte a almorzar un cevichito Anda, no se planta, vamos No, no puedo, de verdad Tengo que terminar esto Vamos Para que te relajes Para que te airees Regresas Y escribes maravilloso En un ratito salen las 40 páginas Las 32 que te faltan Te prometo que lo dejamos para otro día ¿Está bien? Anda, vamos No, no puedo Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Sí, sí Uy, la chamba Aló Sí ¿Dónde? Sí, sí puedo Ok, voy para allá Chao Bueno Será para otro día porque me tengo que ir Pero no creas que me voy a quedar tan tranquila Te extraño, chacal Me tengo que amarrar las manos para no llamarte Ya, ya me voy Chao Chao Suerte en tu trabajo Gracias Ay, qué bueno que llegaste Rita, estaba preguntando por ti Ay, esa casaca Quítatela, por favor ¿Qué pasa con mi casaca? Mira esto Estas cadenas Por culpa de esto La doctora casi me despide Ya cámbiate, por favor Pesada, eres Espérate Deja que salga Y encima esos pelos tan raros que tienes No, no, no No te metas con mi peinado Yo no me meto con el tuyo Tú no te metas con el mío No te pases No tienes personalidad Yo tengo Me encanta Aparentar dureza, ¿no? Eso es recontra duro Que recontra malo Soy yo Pero, ¿sabes? Detrás de ese disfraz De chico rebelde No hay más que la carita De un niño Bueno Que no te la quita nadie Así que apúrate Vamos ¿Sabes qué? Ese disfraz Como tú le dices Eso refleja Mi desagrado Contra el sistema Y contra los grupos Que dominan el mundo Porque yo tengo que seguir Las normas De quienes yo desconfío ¿Ah? Yo tengo mis propios ideales Mi propio camino Del que yo tengo que seguir Hasta luego Ya, 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 ya Ya Otro día me cuento, ¿sí? Vamos a ver Sí Oh, mi guantito Loquita Dios, me ha sorprendido el cuchillo No, pero me hubieras avisado Para arreglar, mi fe Oh, loquita No tuve tiempo Me fui a la universidad Porque tenía que dejar un trabajo Y nada Y te quería ver Así que vine, pues Yo también te quería ver Loquita Quiero escuchar tu risa Loca, tienes tiempo Quiero hablar contigo un ratito ¿Podemos? Uy, te me pones serio, ¿ah? ¡Qué loca! Uy, ¿qué miran en mi diosa, ¿sá? Ya ¿Sabes qué? Bonito, mejor vamos a ponerlo por allá Porque acá hay muchas zapas Uy, China Cuidame la merca Ya sabes, ¿ah? Uy, ¿tú acabas, ah? Me quedaba en la mitad Ya anda nomás Que son giratos Oye, ¿tú? ¡Ay! Señor, disculpe Acá es donde toman foto a las chicas Y todas ellas en la cara Tú las quiero conversar ¿Qué puedo hacer? ¿Sirvas de pasar a la área de recepción, por favor? Ay, gracias Mucha madre Qué bonito está todo esto Hola, mamita ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tú trabajas aquí? Claro ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo he visto, pues, en las caráctulas de los diarios Esas chicas que salen bien rejas, bien bonitas Entonces yo estaba pensando así, ¿no? Si yo podría ser una de esas Ah, mira, yo te creo justo Estás hablando con la persona indicada ¿De verdad? Claro, yo soy Ronald Ronald Hurtado ¿Cómo te llamo? ¿Me quise tu nombre? No, no te dije Pero me llamo Juana ¿Juana? Sí Bueno, Juana, nada Este... Si quieres te puedo tomar unas fotos Cuestión que venga más tarde Y yo mismo te las tomo, ¿ah? ¿Qué te parece? Ah, perfecto Yo regreso más tarde ¿Pero qué hora? Este... No, calculo que en un par de horas, más o menos Lo que pasa es que tengo que salir de una comisión ahorita Pero regreso y te las hago, ¿ah? Mira, sí que te veo nomás Me parece que tienes condiciones para ser modelo, ¿ah? ¿Ah, sí? Claro, claro Gracias ¿Sabes qué? Más bien trae ropa adecuada para las fotos Sí De repente, sí, un chocito De repente, puedes traer un minicón También Cosas así, un porcet Para que sean medias artísticas, ¿me entiendes? Ah, claro, yo las traigo No te preocupes Te espero entonces, Juanita Ay, yo regreso de todas maneras Chao, Linda ¿Rona? Rona, Rota Chao, Rona, ¿verdad? Chao Chao Se detuviste un poco bajo, ya pasé Uy, ¿ya todo esto? ¿Qué tanta intriga? ¿Qué pasa? ¿Qué me querías decir, ah? Me muero por ti Quiero que estemos juntos siempre, loquita Quiero poder tocarte Besarte Quiero que estemos juntos siempre, loca Por ti haría lo que sea De verdad Te quiero ¿Para qué? Es bonito lo que dices, ¿sabes? Pero... ¿Tú qué me vas a querer a mi bolsa? Si yo soy humilde, ve Mira, trabajo en el terminal Tú eres un estudioso y Yo ni siquiera he terminado el colegio Y en TACA soy, además No, no ¿Tú qué vas a querer estar conmigo? Soy bien realista, ve Loca Loca, mírame Mírame Yo por ti haría lo que sea, ¿entiendes? Lo que sea No ¿Qué vas a hacer? Por mí, pues No te creo, ve No me crees Oh, Chacal ¿O qué haces eso? ¿O qué? ¿O qué pasa? Oh, Chacal, no estoy jugando No has dicho que yo no haría nada por ti, ¿no? Sí, pero dime la caja ¿Qué te pasa? ¡Oh, Chacal! ¡Oh, Chacal! ¿Qué has hecho? Ahora sí me crees Te amo, loca Quiero que todo el mundo lo sepa ¿Quieres que hay algo más? Dime No, yo también te creo, pues Yo también te quiero, pero Sí, Chacal Oye, pero no, pero Oye, no vayas a salir Oye, porque tú estás loco Y tú más loco que tú, por Chacal Ahí va, Chacal Te amo, Chacal Loca ¿Estás bien? Sí Me estás perdiendo Yo también te amo, Chacal ¡Oh, Chacal, 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 Chacal Oh, nene ¿Qué tal, mi Luca? Chévere, ¿ah? Oye, así vamos a reír en la chamba del misterio, ¿ah? Ojalá que digas un nenita Oh, yo de hecho Te voy a tener mi fax ahí, ¿eh? ¡Oh, qué! Oh, nene, esta no es tu camisa de colegio Ah, te diste cuenta, pe Te diste cuenta, pe Esto es para darle su toque intelectualón Oye, ¿qué intelectualón vas a hacer tú, nene? No, se te ve medio gordo, pe Bien chica, te queda la camisa, don Bien chancho, se te ve el gordo pacheco, tú Ya, cállete, we ¿Qué? Ese es el del barrio, ¿no? Sí Cállete, pe, we ¿Cómo va a ser el gordo pacheco? No Lo que pasa es que así con la gente Te mira con esta camisa Y te dice más o menos como diciendo Este Ah, ese chico ha estudiado Ah, ese ha estado en el colegio, pe Entonces ya la gente te trata de otra forma, pe, sonzo Ah Ok ¿Y ahí tienes otra? Ah, ya ve, ya ve Claro, pe ¿Cómo va a tener una sola, pe? Si cuando uno está en el colegio Tiene que cambiarse de camisa, pe Entonces yo tenía dos Una pa' cada semana Ah, chévere A ver Sácate, pe ¿Qué es eso, ah? ¿Vos no se broche? Ah, no ¿Vos no se broche pa' poner la insignia? Ah, ese que Ya tiene esa cachosa O ese pezongo Ya, ya, pe Ya, pe ¿Se te tía o tímelo? Oh, qué chévere Esta camisa, oh Está bien Ah, también tengo corbata ¿Qué, con corbata? ¿Y qué? Pero yo sí creo que es muy elegante, nene Porque ya va a pensar que yo soy el gerente Bueno, ya Sí, pe Ya mucho, creo, nene ¿Me la pongo o no? ¿Tú qué dices? Voy a ponértela, por decir, ¿no? Aperta, aperta, aperta Ah 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 Qué guapo que está Ah Seguro que se van a ver con las chicas, di No, no, no De verdad, prima Lo que vamos a hacer es Trabajar ¿Trabajar? ¿Y en dónde? Es que somos los nuevos Jales de la bolsa, pe, prima Sí, pe O sea, en realidad nuestro amigo Pérez, ¿sí? Nos ha llamado pa' que lo asesoremos, pe No, cuando él no pueda, pe Y hoy es nuestro primer día, pe ¿Sí o no? ¡Ay, felicitaciones, chicos! Ay, pero yo también tengo mi noticia buena ¿Qué? ¿Cuál? Voy a ser modelo ¿De radio? ¡No! Lo que quiero decir es que también tengan tristeza en la radio, pe, prima Ay, primo, y ahora es mi premio Y me van a tomar fotos y fotos por aquí, por allá ¡Ese es mi primo! ¡Ese es mi primo! Guarabazo, chitoso, chitoso ¿Cómo no va a ser modelo, pe, mi prima, pe? Si ha sacado el caramelo, pe, de su primo, caladura ¡Ay, no seas malo, oye! Oye, pe, prima, no, deje la morada, pe, tampoco, pe, yo no ¡Shh! Pero cumplido una ofensa eso, ¿eh? ¿O qué? Ay, algo huele raro, cabrón Parece a pericote, a gato muerto ¡Así, cómo apuesta! No, no, es el ambiente, el ambiente, carajo ¿Cómo va a estar el ambiente? Hay que abrir la puerta, ¿dónde está mi agua? Sí, bien, fue la abuela, ¿no? ¿Dónde está mi perfume, mis aguas florales? Ay, tu perfume está ahí, prima, abajo, ¿no? Abajo, anda ahí, ahí busca Ahí está, seguro que lo ha metido ahí, tú, seguro, por hacerme una broma, ¿no? ¡Ajá! ¡Más! ¡No está, caradura! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, prima, prima, ahí está, que se ha caído ¡Uy, está, tu perfume, prima! ¡Hoy ha sido bien, pe! No, pues había caído, pe! ¡Ay, primito! ¡Ajá! ¡Shh! Vamos a ventilar un poco, porque aquí está, que apesta, gato muerto Ustedes saben lo que les vaya bien, moche Estoy diciendo, nene, de la mañana, estoy diciendo ya ¡Ay, cómo haces! Perdí a comportarte, ya Estoy diciendo, cerrar, pero uno no puede controlar ¡Más allá de pegarte! ¿Qué es fácil, ustedes saben? ¡Cómase tranquilito! Y poné la tela, corbata, que está mal arreglada, ni siquiera sabes acomodártela Hoy tiene que estar bien presa Métete, métete la camisa en tu pantalón Y yo te la... No, que yo me meto la camisa, no te quito pa' aquí Pero tienes que desabrocharte el pantalón para meter la camisa ¿Qué te pasa? Déjame ayudar ¡No, no ven prima! Tú no, sabes lo que viene a sentirte Y a mí, más o menos A ver tú, no, tú te estás bien A ver tú te estás bien, te estás bien Te porrochiendo, pero... ...te estás achitoso, achitoso, y preisto ello ¡Riva ya! ¡Riva ya! ¡Riva! ¡Riva! ¡Riva ya! Yo no sé si es verdad lo que el tiempo tiramos No importa lo que diga el tiempo Yo no sé qué pasó Buenas Buenas señor Buenas señores ¿Cómo te va? Oye, ¿qué? A trabajar, pe, si trabajamos acá a Pecaosa, claro Ah, lo que pasa es que no nos conoce, pe Sí, somos nuevos, pe, ya Yo te voy a presentar, ya Eres el señor Caradura Con mucho respeto Y yo soy el señor Nen, ya Así que por esta vez te va a pasar en alto Nada más Sí, y dígame, ¿en qué área trabaja? ¿O qué? ¿Arian? ¿O qué es eso? ¿O qué es una pichanga? ¿Partido de fulbito? Claro, pe, a mí me han enseñado matemática Pero eso está bien difícil, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mejor llamo a nuestro amigo el Percy, ya Ahí está ¿Persi? ¿Persi qué? Mi amigo, pe, ¿a qué otro Percy conozco yo? Claro, pe ¡Persi, pe, el misterio! Rápido A ver, confirma, tengo dos señores acá parados en la puerta ¿Está puntual en la hora para trabajar? Ok, gracias Señores, pueden pasar Al fondo Ah, ya ves Por esta vez te va a perdonar La siguiente Se me va nomás, Diego Estás advertido, ¿verdad? Uno pesa, pe, ¿sí o no? Yo voy a ser exgerente, acá vas a ver Yo no sé si es verdad Lo que el tiempo dirá O soporta lo que diga el tiempo Yo no sé qué pasó Si quedó Si algo se me aleja Juana ¿Ah? ¿Viniste? Ay, claro, pues que vine Ronald, te llamabas, ¿no? El mismo que viste calza Pasemos Claro, pues ¿Has traído tus cositas? Ay, por supuesto Vamos, por acá Ay, muchas gracias Vine conmigo, ¿ah? Vine conmigo ¿Qué condicina? Está arriba, está arriba ¿Qué te dejo de atrás? A mí casi me dejo ¿Qué te gusta? No digas Hola Ay, no te pases, pene Tienes que comprender, pene No te pases, pene Buenas 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 Oh, qué falta de inconsciencia Para con lo demás Chicos ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado la señorita, pene? No sea malo, ché. Por eso es que te quedas calvo, mano, porque ya con eso no sea malo, ché. Pero me hizo malo. Cuando coma rata, apélala, mano, porque da mucho. Esa cara es culpable, ché. Esa cara es culpable, ché. Dios te va a castigar por mi madre. Ya no huele, ya, ya pasó el olor, ya. ¿Cómo que ya pasó el olor todo? Se ha quedado impregnado. Disculpa, ché, amigo. No, no, ché, ni tú eres mal creado, ché. Poco más de educación, tú vas a pedir, ché. Hemos pasado, pedo. Hemos pasado, hemos pasado. A ti es fácil, pedo. Tenía que hacer todo. Ya no puedo, pedo. Ya soy el último, pedo. No, oye, pedo. ¿Cómo que el último, pedo? Sienta ahí, nene. No te pases, pedo. Voy a sobrar, pedo. Ya, tía para allá, pedo. Ya, ya vamos a joder, pedo. No se puede. Trabajos. Mira quién llegó. ¡Ah, Rita! ¿Cómo estás, Rita? A ver acá. ¿La niña se ha portado bien? Sí. Muy bien. Este, mi Rita. ¿Y quién no se deja poner las inyecciones? Rita, no creo. No, no, no. Tú sí te dejas poner las inyecciones, ¿no, Rita? No. ¿No? No, no. ¿Por qué no? Inyección no quiero. ¿Qué? Rita, la niña más valiente de todo el mundo, ¿tiene miedo? Además, ¿a una inyección así de chiquitititita? Sí. ¿Qué? A ver, Rita, ¿y cómo quieres curarte entonces, ah? No sé. ¿A dónde me dices siempre que quieres ir? Al Parque de las Leyendas. ¿Ya ves? Y para ir al Parque de las Leyendas tienes que estar sanita, ah? Te tienes que curar. Y para eso tienes que dejar que te pongan todas las inyecciones, ¿sí? Además, no duele nada. A ver, ¿tú? Eh, ¿yo? Sí, Billy. Ya, yo. ¿Pero de ahí tú? Ya. Ya. Ahí está, señorita enfermera. Póngame esa inyección que no duele nada, nada de nada. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver. Ya viste, no dolió nada. ¿Eh? Ahora tú, ¿ya? Ya. Ya. Rita se va a poner la inyección. Ahí le van a poner. Y no le va a doler. No duele. 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 ¿Ya ves? Ya está. No dolió. No duele. No duele. No duele. No duele. No duele. Ja, 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 ja. Muy bien, Rita. Ahora sí vas a dejar que te pongan todas las inyecciones que le traiga la enfermera, ¿no? Sí. Muy bien, Rita. Peli, ¿me vas a llevar al parque de las galletas? ¡Claro que te voy a llevar! ¡Claro! ¡Eh! Ja, 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 ja. ¿Hoy? No, hoy no. A ver, déjame hablar primero con la enfermera que es tan buena. La gente, mira qué lindo, bien linda, ¿eh? Y ahí a ti otro día, ¿ya? ¡Ya! 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 ¡Eh! 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 Ya regresamos, ¿verdad? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Aquí esperamos! ¡Vámonos! ¡Ya estoy lista! ¿Puedo salir? ¡Claro, claro! ¡A ver! ¡Ay, seguro! ¡Ay, no te parece que está muy así chiquito! ¡No, no, no! Para nada, para nada. Estoy muy bien, mamita. Más bien, este... Siéntate ahí y a ver... ¿Sentadita? ¡Sentadita, a ver! Y si empezamos parado así. A ver, parada, ¿quieres? ¡Claro así! ¿Te gusta? Yo le pongo el pelo. A ver, tú ya sabes cómo es, ¿ah? ¿Verdad? ¡Qué bestia! Yo creo que sí te sientes. ¡Ay! Jóngase ya, salen bien, ¿no? ¡Perfectas, mi amor! ¡Perfectas! Más bien, ¿sabes qué? Lo que sí te digo es que por estas fotos no se paga. Pero tienes la oportunidad de hacerte conocida. Por ejemplo, te pueden llamar para un programa de televisión, de repente para modelo, ¿no? O un evento, empresa, ser anfitriona... ¡Ay, ¿de verdad? ¡Claro, claro! Mira, con esto yo creo que te van a haber propuestas, amita, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! ¡Claro! Dime una cosa, ¿tienes celular? ¡Ay, no! ¿No tienes celular? ¡No tengo, pues! ¡Vocé, acabo de llegar! ¡No te creo! Es un problema, entonces. Ajá. ¿Por dónde vives? Yo veo Magdalena en la casa de un primo. Ahí estoy, yo. ¿Magdalena? ¡Claro, pues! Ven que te doy mi dirección. A ver, apúntame, apúntame. ¿Qué parte de Magdalena? ¡Ay, gracias! ¡Ay, por ahí cerca! Acá lo vas a leer, ¿eh? Acá me ubicas. ¿Acá vives? ¡Claro! ¿Conoces? ¡Perfecto! Por supuesto, por supuesto. ¡Ay, qué bueno! ¡Perfecto, Juanita! Yo te estoy avisando, entonces. ¡Ay! ¿Y ahora que me cambio y ya me voy? ¿Quieres que...? Depende. Sí, cámbete mejor. Sí. ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Tomo, tomo, tomo! ¡Seguro que salieron bien, ¿no? ¡Perfecto, perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Halo! ¡Aló! ¡Ronald! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Nadia! ¡¿Cómo está, mamita? ¡Qué placer escuchar tu dulce voz! ¡Y a qué debo el placer de tu llamada, Ricura! ¡Necito que me hagas un favor! ¿Te acuerdas del Chacal, mi enamorado? ¡Ah, el Sonso ese! ¡Claro que me acuerdo, pues! Y por ese Sonso me dejaste, pues, mamita No te hagas que nosotros no teníamos nada serio Además, ese no es el punto, ¿ya? Bueno, la cosa es que él y yo hemos terminado Y necesito que me averigües con quién está saliendo ¿Que te averigües con quién está saliendo? Con todo gusto, mamacita Tú ya sabes que yo estoy aquí para servirte Pero tú ya sabes cómo es Me pagas con especies ¿Qué cosa? No te pases No, no, no te machores Recura, no te machores Tú ya sabes cómo es Y no, no hay favor Esa es la ley de la vida Nadia querida Mentivo revolconazo No tengo que repetírtelo Favor con favor se paga ¿Ah? Ya sabes que tú consígueme el dato y después hablamos, ¿sí? Te prometo que no te voy a defraudar ¿Ya? Palomino ¿Hasta qué hora te voy a esperar? Acá el tío te está buscando Así que lo traje, tío ¿Tú eres el negro? ¿Eres o no? Depende de quién me busca Me dijeron que podía conversar contigo para una chambita Hay dinero de por medio Si te interesa ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? De darle su merecido a alguien ¿A quién? ¿A quién me hizo esto? ¿Quién es? Esta es su foto Yo sé dónde encontrarlo Está bien Pero esta chamba se paga por adelantado ¿Está bien con esto? Está bien ¿Le meto punta? Sí Métese acá Pero no lo mates Que sienta la pegada Está bien Una palia de agosto DVD Ocho sentencias de muerte Acorazado de Edén Alcor Pasión navegante Irene ¿Y tú qué haces aquí, ah? Tu hija está en el colegio ahorita Siempre, justo por eso he venido Quería verte a ti ¿A mí? ¿Y qué quieres tú conmigo, ah? Lo que pasa como Hace tiempo que tú Y yo No Tú me entiendes ¿Yo qué te entiendo? Y habla claro O sea que he venido Para que nos pongamos al día Porque yo me doy cuenta Que tú también quieres Sí o no Yo te veo la cara Te conozco, ¿no? Mire, nosotros ya hemos Estado antes Así que no sería nada nuevo Sí o no Mira, entre nosotros Ya no hay tierra por descubrir Sí o no O sea, lo que tú quieres Es que aprovechemos Ahora que podemos estar solos Claro, pe ¿Sabes qué? La verdad es que Yo también tengo ganas Ahí está, pe Ya somos dos Sí Pero de que te vayas al diablo Y me dejes en paz ¿Qué te has creído, ah? Olvídate, papito Nunca Jamás ¿Tú crees que yo Me voy a meter con un hombre Como tú? Tremendo pastrulazo Ya, ya Fuera, fuera, fuera Vaya Moviendo tus patitas Nomás ya Ya, fuera Fuera, fuera Largo ¿No has creído? Me vas a traer mala fama hoy Muy bien Ya, sal Caballero con la tía Silvia nomás Esa es la chamba que te tengo Que le metas punta a esa gallina Este mancaso no pudo la vez pasada A mí ya me marca Por eso no puedo hacerlo Por eso no Chape Negro Hecho Eso sí No lo vayas a matar Me lo dejas bien chancado Sale Está muy mal lo que has hecho Ya habíamos hablado De no prometerle cosas Que no vas a poder cumplir ¿Cómo se te ocurre decirle Que la vas a llevar al parque De las leyendas? ¿Pero no es posible? No Ahora vas a tener que entrar Y decirle que no va a poder Hacer Lore ¿Puedes comer tu pan de una vez? Me estás antojando Lo que pasa es que estoy a dieta Ya se acerca el verano Y no tenía que estar regia Qué exagerado Oye, ni que estuvieras tan gorda Pero tú sí tienes que comer algo, Lucía Últimamente estás muy flaca Es que no tengo hambre Con todo lo que ha pasado No me provoca Pero igual Tienes que comer ¿Cómo es a tu papá? Está bien Van y habló con mi mamá Ya sabe dónde estoy Te dijo que estaba mejor, ¿no? Sí, pero la verdad Es que me da un poco de pena Tu mami Yo creo que deberías estar con ella Ya te dije, ya Regresa a tu casa Habla con tu hermano No, eso no A mi hermano no lo quiero ver Pero igual Tienes que regresar Aunque sea por tu mamá, Lucía Lucía ¿Te vas a acabar el pan? Es que es un moro de hambre No he comido nada Y todo el día solamente dos manzanas Ya voy un poquito ¿Qué te pasa? No 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 No